La cerveza no solo debe verse como una bebida embriagante, en las mesas de México aún falta conocerla, tomarla y considerarla parte del patrimonio gastronómico en cada entidad. Su origen es milenario al igual que algunas recetas típicas y pueden ser un buen acompañante para platillos fáciles pero también para guisos tan tradicionales como carnitas de Michoacán o un mole oaxaqueño. La falta de cultura y de conocimiento sobre la cerveza, lo que es la cerveza, que ingredientes tiene, como se elabora y el respeto que le debemos dar a la cerveza, eso es algo muy importante que debemos conocer y la cerveza es parte importante de la gastronomía no solo mexicana sino de la gastronomía mundial, la cerveza es milenaria y ha acompañado al ser humano durante todas sus etapas de vida y eso es algo muy importante que debemos conocer. Carlos Granados González, un maestro cervecero que busca se conozca esta bebida que tiene al menos 3 mil estilos diferentes como un complemento perfecto para la gastronomía mexicana tradicional, asegura que el auge de las cervecerías artesanales puede ser el perfecto marco para crear una cultura de degustación de la cerveza entre los comensales. Debemos aprender a combinar esos sabores gastronómicos de la comida típica mexicana con también cerveza que ahora está mucho en el movimiento artesanal mexicano y que obviamente está influenciado por la gastronomía mexicana. Aconseja acompañar y probar nuevos estilos de cerveza con platillos tan conocidos como unas carnitas o un mole que se consumen a diario en México. Un mole oaxaqueño que es negro, que tiene mucha ceniza, que tiene mucho chile bien tostado, lo puedes acompañar con una cerveza que sea un estilo stout, que sepa chocolate, incluso la cerveza sabe a chocolate, sabe a café, te da esas notas de tierra, de tierra mojada o un poquito de mantequilla. Es ligeramente dulce, pero acompaña muy bien el sabor del mole mexicano. En muchos lugares hacen carnitas, pero en ninguna como las de aquí de Michoacán y yo las acompañaría muy bien con una cerveza estilo ámbar. El maestro cervecero asegura eventos como el primer encuentro nacional de cocineras tradicionales, puede ser un perfecto comienzo para que comida y cerveza vayan de la mano y se conozca el valor de sus ingredientes, estilos, texturas, familias y colores que al igual que el vino tinto existen entre la cerveza. ¡Gracias!